hoy el mundo 18 está cada vez más raro en cachas del salto gráfico que se pegaron y mi doctor peste está muy raro se ve bacán pero no sé a ustedes les sale igual chiquillo este es un traje de escalos últimos me acordé cuando lo dije voy a ponerlo acá hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal ahora sí ahora sí ahora sí el verdadero doctor peste el de guardia tales vamos a tirar por él pero también vamos a revisar un poquito los otros personajes tenemos a claudio cama él también tenemos a paimon y la verdad que está bastante bueno el banner pero obviamente todos mis tickets yo junté los sin que los cinco tiros gratis que tenía muta ya empezamos malo en junte los 50 tiros para poder tirar todo por doctor peste así que partimos horrible hermano pero bueno ya vamos que nos quedan cuatro todavía vamos por el segundo vamos que se puede y nada un huevo nada cero por último estoy juntando algunas millas ya tengo 184 vamos que se puede bien más nada pero que sequía más grande de tiros no me sirvieron de nada los tiros gratis menos mal que tenía guardado también gemas para tirar sino ahora por 194 millas vamos que se puede ni siquiera estoy cerca de las 300 que es lo peor porque por último ya lo compro no nada nada de nada de nada espero que ustedes chicos les haya ido mejor comentenme acá abajo quienes ya sacaron nada doctor peste y no que mal las 5 de los 50 50 tiros ya no puede ser más malo la tira ya vamos a tirar con cristales no más con gemas a ver cómo nos va porque ya se me acabaron la oportunidad pues para qué vamos que se puede bueno se viene cajitas y let's go dos cajas vamos mira guardiante 6 me está me está cuidando y las cajitas me dijeron ya no de las amas ya te hicimos rabiar pero ahí tenéis dos cajas para que te quedes callado ya vamos por favor por favor que aparezca el doctor peste buen vamos por favor que se puede premio al mejor héroe canterbury es para y ahí está si buen vamos vamos que se puede quiero ver qué hice cuando lo sacamos no me tengas miedo lo único que deseo es la auténtica liberación al final tú y yo recorreremos el mismo camino esto se lo está diciendo hasta no está diciendo a nosotros no como héroes como panolis quien más me sale acá me salió literalmente dos veces pues bueno todo buenísimo por lo menos salió ahora vamos a tirar por armas vamos en las armas que tenemos tenemos constricción que es el bastón de doctor peste equinoccio rompe planetas y bueno la de bueno bueno la de cada uno los que ya vieron ya este a todo esto esta es la cábala que yo tengo para tirar yo siempre me doy una vuelta primero por todo lo las cosas que hay en el banner y después tiro para que se van es en la cábala que yo sigo me doy una vuelta y después tiro así que bueno sigamos tirando a ver qué vas voy a parar cuando ves algún arma la que sea al final porque en realidad nada pero ven hoy tengo una duda no me fijaba tenemos 234 millas así me sube las millas igual 244 ya sí sí tenía la duda porque dije yo sé que solamente me dan metales mágico pero no me acordaba si me dan millas también cuando tiraba por arma bueno normalmente las armas las termino comprando con millas es lo que siempre me pasa porque casi nunca las saco y como están viendo mi suerte ha sido de la perra super mala pero pero eso mira bueno nada nada ni un arma decente bueno por lo menos estamos consiguiendo metales mágicos la hay algo algo y vamos que se puede viste por andar hablando vamos 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 que se puede uy una puta que sea la de que hay de sería maravilloso y nada el hielo el arma declara bueno ni la cubo la tengo ahí vota la tengo ahí sentada literal voy a hacer que no voy a tirar nada me quedaron como casi 5.000 cuando junte 5.000 voy a tirar de nuevo y si puedo lograr hoy se los muestro ya ahora sí chicos comenzamos a lo que vinimos la fase 3 de el mundo 18 vamos a darle nada más mundo demoníaco erosionado tenemos que encontrar 56 sombreritos y cuatro cristales dorados escaleta bueno que eso se me olvidan que lo los muertitos se explotan no me hacen daño cierto eso no me he fijado que eso que suena de fondo como que estuvieran golpeando algo no no se están golpeando a la princesita no toda chiquita y toda bonita bueno quiere defenderla con la vida hermano como suponía se está quedando sin energía y de veras que no hay dicho bien a este paso jeven hall se apagará pronto no princesa no es que la guardia jeven hall no está preparado mal ya no hay ni sueños ni esperanza no pero bueno princesa no baje la guardia como de la sama ese no es el problema es un milagro que jeven hall se mueva siquiera no es como si tú que portan la espada del campeón estuvieras a bordo y encima de eso la espada del campeón no está completa me refiero a que el desarrollo del modo batalla ni siquiera está completado lo que todos decíamos si no fuera por aquí el incidente no tendría que haber procrastinado sino lo que todos decimos si falta otro más falta otra otra versión de la espada bueno tenemos la espada normal y el arco y falta la espada a dos manos bueno en todo caso la única manera de salir con vida de esto es con heaven hall lo sabemos bien si puedes meterme en heaven hall haré que vuelva a la normalidad como sea pues literalmente ese era mi trabajo sabes lo sabemos vamos no hay tiempo que perder ok como dije ya llevamos 5 de las 56 y ya empezamos con peleas inmediatamente oye algo que no sé si lo dije la vez pasada cuando estábamos peleando que al momento hacer cambio de arma podemos tirar nuevamente el poder o sea por lo tanto podríamos tirar efectivamente dos poderes seguidos un poder con la espada y un poder con el arco para que lo tengan presente al momento de pelear a ver qué tenemos que hacer acá ya hay que activar esto ya yo creo que vamos a empezar a que lo diré mal vamos a despañar esto vamos a sopletear aquí maravilloso uuuh se me olvidó abrir primero acá espérate no puesto no está ya caché lo que estaba haciendo claro no si tiene que ser con el imán que imbécil porque igual lo podría empujar pero yo creo que en algún momento igual me va a alcanzar el eso ya así ya entendía entonces tengo que agarrar esto pero me vamos a agarrar hasta el tiro de ya para caminar caché un poquito más acá un poquito más acá hay a 6 suelta ve no lo puedo dejar y falta y ya listo mejor lo empujo a mano ahí sí y vamos a tener que hacer lo mismo con los otros obviamente bajar la guía o limpiar acá ahora sí agarra de pinche imán ven para acá ven para cada coso de oro me pegaron por tu culpa no puta limán ya pero con esto lo puedo hacer pérez vamos a correrlo aquí no puedo no lo puedo empujar para el lado espérate no que desgraciado voy a tener que empujarlo para arriba empujarlo a la izquierda un poquito porque no me puedo meter justo ahí en el espacio ahí espérate ahí y ahora ya eso y ahora abajo ya primero hacemos que sea una destaca obviamente éste haga el medio alcanzará no ok entonces aquí y el otro hay que sacarlo a gilimar lo dejé por acá no está ahí pensé que estaba más lejos y el otro hay que sacarlo ya donde corresponde entre comillas ubica si vas a llevar el el botoncito de reseteo ya que se queda la embarra corre le way ya vamos ya pasó ya ya pasó a bajar está y esto la empujar a mano no más un poquito para ya un poquito para acá presto y ahora que será ok entonces tenemos 12 de 56 que está ahí no alcanza a cachar a lilith que está haciendo el líder acá buen lilith vine qué alegría ver que estás a salvo lo siento estaba pensando estás bien lilith el mundo demoniaco al completo está a punto de ser devorado por los monstruos que invocó que idan ojo de ver a que lilith no sabe que se murió erina o en ahora no es momento de estar inmóvil sí ya lo sé es evidente con solo mirar alrededor pero qué podemos hacer las diosas demoníacas y los camaradas de la sama he perdido contacto con ellos hasta los soldados bajo mi mando han perecido prometí proteger a todos y aún así ya he fracasado ya no quedan motivos para luchar nos marcharemos en cuanto regrese erina lilith si quieres vivir toma vean ves aquella barrera erina no está allí para detener a kaiden para proteger al mundo demoníaco y para protegerte a ti luchó arriesgando su vida pero tú cómo puedes vine qué le pasó a erina erina resultó gravemente herida a manos de kaiden erina es inconcebible que erina pudiera perder lilith ayúdame a llegar erina vinet tú sabes cómo a que sí sí así es con la potencia energía de heaven hall seremos capaces de neutralizar la barrera pero será imposible para el asama y yo sortear esos monstruos por nuestra cuenta si queremos llegar a heaven hall necesitaremos más gente lilith de acuerdo yo también echaré un cable ay con ese ánimo ya pero bueno por lo menos tenemos uno más en nuestro en nuestro manso team tenemos 14 17 vamos que se puede oye mira estos arbustos acá ojo cacha 18 y arriba también deberían a ver si menos mal que los vi de repente que yo es como un arbustito que onda acá socorro uy habré que salvarlo entonces antes que lo golpeen acá estos tipos a darle y no consejo uy iba derechito a pegarle cachaste gracias por por salvarme se me le enreda la lengua reina lilith gracias al cielo estás vivo no con mucho ánimo lilith da un paso al frente es a ti a quien necesitan no a nosotros dos eso es verdad es su reina bueno es su reina quisiera agradeceros por arriesgar vuestras vidas en la lucha gracias reina lilith si no es mucho pedir puedo haceros una pregunta adelante ¿a dónde os dirigíais majestad? íbamos de camino a heaven hall heaven hall ven mi juguetito ese robot gigante es heaven hall si yo creo que vamos a hacer ese la figura heroica del mundo demoníaco es propietaria de heaven hall pensar que ese robot de verdad era heaven hall a eso llamo un rayo de esperanza nuestra unidad recibió órdenes de unirse a la reina lilith y dirigirse a la capital así que nos dispersaremos nos dispersamos perdón para encontrar a la reina ya que he tenido la gran fortuna de toparme con la reina lilith me gustaría unirme a vosotros para ayudar ¿sabes cuán peligroso es el camino que yace ante nosotros? lo sé majestad por eso me molaría acompañaros de acuerdo ven con nosotros gracias gracias majestad ok tenemos un acompañante nuevo lo bueno que no tenemos un marcador de vida arriba así que en teoría en teoría debería ser inmortal disculpen fue sin querer eso quería cambiar el arma y a este ritmo tenemos que salir ya mismo y esto que que tengo que hacer acá oh maldición suelta ve que tengo que hacer con esto todo esto que escuché un grito ah deja moverme cosas ¿dónde tengo que llevar esto? ah tengo que llevarlo acá ay prendido fuck tengo que salvar a los tipos que están abajo no hay agachado córrele wey no maldito corre 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 suéltame 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 no pero maldición córrele ahí está el fuego cierto si ya uy llegaré o no ya se prendió uy tiene tiempo esta porquería no ya suéltame 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 tengo que correr suéltame déjenme pasar uy llegué justo llegué justo llegué justo llegué justo llegué justo cierralo bien para que no se vuelva a abrir pensé que no iba a alcanzar a salvarlo no había agachado que estaba el fuego al lado mío donde la empezaban qué imbécil eres tú careta tontu nazi figura heroica del mundo demoníaco por supuesto gracias por ayudarnos de nada eres nuestra salvación lo sé lo sé oye por aquí tú y la reina Lilith en persona qué alivio ver que ambos estáis bien viste con la reina Lilith con la reina Lilith aquí nuestros problemas son historia reina Lilith podríamos acompañaros nosotros también es que lo permito Lilith no es momento titubeos ambos podéis acompañarnos pero no debéis morir ninguno entendido ok ya tenemos tres policías extras cuántos serán serán muchos unos 10 unos 12 unos 15 te cachai ya vamos vamos sigamos adelante tenemos 23 de 56 por aquí hay alguien que puede ayudar qué pasa qué sucede has venido a ayudar hay por el amor de Belenus gracias hay tres personas heridas allí una de ellas está infectada por la bacteria L pero todos lo niegan si la persona infectada es liberada y explota cerca de otras personas podría propagar la infección y si están todos bien protejan los derechos humanos a la persona infectada desinfectada todo sabemos a ciencia cierta que hay una persona infectada alguien esputó mucosidad infectada con la bacteria L en el suelo como puede que ya sepas la bacteria L es incurable no queda otra salida que encontrar a la persona infectada porfa ayúdame a encontrar a la persona infectada ayúdame a encontrar ya ayudemos aparte que tenía un cristal dorado así que hay que ayudar obligatoriamente ah creo que lo mejor sería que tus colegas no nos acompañaran no querríamos que nadie más se infectara no podemos ignorar a quienes necesitan asistencia ve y haz lo tuyo de la sama aquí te esperamos muy bien vamos a ver que podemos hacer al respecto esta cancioncita de fondo me suena como que tengo que investigar más que otra cosa no sé exactamente que tengo que hacer yo creo que oh shit que es esto hay dos placas de policía inspector adjunta Sara pelotón 1 distrito 20 oficial superior de patrulla Matías pelotón 3 distrito 20 Sara Matías ok ya esas son las placas de Sara y Matías no me diga Matías es el que está en la sala de arriba Sara está en la del medio ok mucosidad con la bacteria L es evidente que hay una persona infectada porras 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 que pasa todos mis camaradas se convirtieron en monstruos voy a sobrevivir para empezar yo ni siquiera quería que estallara la guerra no puedo abandonar a mi madre madre te echo de menos ok informe operativo pelotón 1 operativo número 005 detalles operativos abastecerse a munición y suministro a la unidad de la línea de enfrente nota especial el operativo se realizó sin incidentes pero el retorno se retrasó por un soldado ausente sin aviso no hubo contacto con el pelotón desde entonces no siento que no tengo muchas pistas aún no se ha afectado en ningún interrogatorio vuelve voy a hablar ah tengo que hablar con ellos primero ok vamos a hablar con este el que me parece más sospechoso todo pregúntale nombre y afiliación pregúntale sobre el operativo como por el nombre ah no con los familiares perdón solo me queda mi madre a mi me la refan finfla la guerra lo único que quiero es regresar a casa pregúntale nombre de afiliación no voy a preguntarle a otro mi misión era disparar a tus camaradas nada personal solo obedecía órdenes ahora si pregúntale nombre de afiliación también necesitan los datos de afiliación de un soldado de Saúl prefiero no contestar en realidad dejé esa al último porque no sabía que me iban a decir sé que soy de quien más sospechas porque soy tu enemigo y porque la mayoría de mis camaradas se han convertido en monstruos pero te aseguro que no soy yo créeme por favor eso diría alguien sospechoso vamos a ver entonces a ver vamos a ver a Sara nombre de afiliación inspector adjunta Sara pelotón 1 distrito 20 pregúntale no a ver vamos con la familia a ver tengo padre y una hermana menor ¿de qué sirve esta pregunta para encontrar a la persona infectada? ¿qué te importa? no me parece ah lo siento aunque siendo recientes podría ser lo correcto sorry que apreté muy rápido hoy tengo muchas dudas bueno no sé 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 insisto que el que más me parece sospechoso por ahora es el soldado de Saúl pero podría ser cualquiera bueno siento que no hay nada aquí que nos diga algo específico de uno creo vamos a interrogar al que queda al Matías no no me siento bien porque estoy molido no tiene nada qué sospechoso nada que ver con la bacteria le pregúntale nombre de afiliación oficial superior de patrulla Pablo ¿qué? ah eh que quiero decir oficial superior de patrulla Matías Matías oído no no sabes tu propio nombre no sabes tu propio nombre vale yo no soy Matías pasa que me encontré la placa de un tío llamado Matías tras hacerme pasar por él ha sido más sencillo llegar a fin de mes pero esto no tiene nada que ver con la bacteria L mmm chuta no desconfíes por fin sabéis que quedé con más dudas todavía yo era escolta de base en la retaguardia como siempre de toda la gente de aquí es probable que yo estuviera en el sitio más seguro es verdad estaba atrás pero puta bueno no sé no tengo a nadie he estado viviendo en calles y alcantarillas desde que nací me preguntas solo para burlarte de mí no tengo más preguntas no es obvio quién es la persona infectada la causa de todo esto tiene que ser alguien de Saúl si eso es lo que creo yo pero igual que este loco haya mentido si es que me dejó con muchas dudas bueno no sé a quién creerle si es que leo esto y no no me hace sentido nada bueno ya no 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 sé qué podría hacer bueno ¿has descubierto quién es la persona infectada? es Pablo Sara el soldado de Saúl nadie está infectado todos están infectados necesito reflexionar un poco más what ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago ahora? no le dije que iba a revisar bueno necesito seguir revisando voy a adelantar un poquito para que no se aburran ya hasta que tengamos una decisión y yo por mientras te comento que te suscribas al canal dale like al video comenta algo de abajo lo que sea dime si al final sacaste al doctor pesto o no por ejemplo sería bueno tu comentario hace que youtube me transmita a más gente y podamos llegar a más personas para que conozcan este juegazo ya sabéis que me decidí voy a ir por Pablo a cagar a lo que salga a morir con Pablo mire si ni él sabe que era Pablo si me hice pasar por otra persona para tener una vida mejor pero incluso durante el operativo estaba liado ocultándome y jamás estuve en el frente ¿has estado mintiendo todo el tiempo? ¿lo tienes claro? no lo tengo claro lo siento soy el peor soy tan indeciso para este tipo de cosas no quiero dejar a alguien afuera y después que repercute en la historia entre comillas y si le digo que no hay ninguno infectado el que me dice nadie está infectado pongámonos a ver ¿qué pasa? pero la evidencia es irrefutable tiene que haber uno sí o sí no lo tengo claro es que si yo sé que si la pongo está clarísimo a lo mejor no sé ¿y el soldado Saúl? ¿lo tienes claro? ay no me ha preguntado nada no lo tengo claro ¿qué hago? aquí le volví a hacer todas las preguntas de nuevo al soldado Saúl para convencerme definitivamente así que vámonos ¿el soldado ¿el soldado Saúl o no? no 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 lo tengo claro no ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo creo que es Pablo estoy casi seguro que es ese tipo ya lo que sea no clarísimo démosle a lo que salga a lo que salga oh momento si soy un farsante y un fraude pero esta vez estoy diciendo la verdad no lo sé Pablo no te creo nada yo no quiero palmarla así no me la volverás a colar ¿está bien entonces era así? a ver vosotros ¿qué pensáis hacer? Saúl también debe ser un caos ahora voy a sobrevivir cueste lo que cueste para regresar con mi madre sí así porque me dio pena esa vez no me lo dejé ir ya no estoy en condiciones de pelear huiré a un lugar sin monstruos si quiero sobrevivir supongo que también tendré que huir bueno esta es una muestra de agradecimiento ah por lo menos igual nos llevamos cristal dorado maravilloso no hueón era Sara mentira todavía puedo resistir pinche Sara hueón nunca sospeché de ella ¿cómo saco este loco? no no puedo hacer nada hueón maldita Sara me la hizo oh shit 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 no hueón cabros es Sara por favor no cometan el error que hice yo no maldita Sara me la hizo con esto me desquilo sale viejo que de impacto su majestad reina Lilith nosotros también os acompañaremos a la capital ahora tenemos 5 ¿por qué? ¿por qué seguís intentando protegerme? yo fracasé al protegeros y aún así ¿por qué vosotros? todavía recuerdo el momento en que vos os convertiste en reina de demonio era un nuevo comienzo para el mundo demoníaco no como antes el mundo demoníaco de hoy que disfruta de paz y prosperidad en vez de guerra y destrucción es gracias a vos Lilith ten más fe en ti misma creo que has sido un líder del copón Lilith sí que tenga más fe sí la Lilith que conocí hace 500 años no era así de lastimera eh el mundo demoníaco que has protegido hasta ahora no es tan débil como para que te dejes vencer por algo como esto así que vuelve en ti porfa esta gente todavía te necesita ya pues Lilith pero todo este tinglado es totalmente culpa de Gaiden y de Saúl por causar una guerra civil es por eso que tienes que proteger a esta gente ya se echarle la culpa aunque no será fácil tengo que protegerlos vale si lo habéis entendido andando vámonos vean somos más que los Pokémon uy nada por aquí nada por acá déjenme pegar una última revisadita antes de irme a este lugar no seguimos tres más uy como le ayudo se quedó sin bala no si tuviera algunas balas ya ok entonces tengo que encontrarle bala a esta tipa claramente que si uy maldito tipo no hay como pasar para allá no me puedo tirar para abajo no estaba viendo si me podía tirar para abajo directamente ayudarle a pelir pero parece que no y literalmente tienes que buscar lo que serían estas balas ahí hay balas ahí hay balas ahí hay balas las veo las veo las veo ay que voy a tener que hacer acá entonces ok ya estoy viendo dónde tengo que darle corriente a todas estas cosas porque en realidad tengo que activar todo junto supongo no da pues bueno no llega como para activar el imán también y así ya por lo menos activamos eso maravilloso ah wow 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 y ahora tenemos un imán y ahora qué que mover esto ah ok activamos esto acá oh me lleva de vera que es es el imán del otro lado y ahora qué bueno ah déjenme pensar cómo hacer esto oh oh hice que la ah hice que se moviera la llave pero quedó hasta ahí porque tengo que desconectar este entonces para que este no lo vuelva a tirar hacia abajo ahí sí y y ahora con el imán lo hago caminar hacia acá la llavecita entiendo pero el coso azul no me deja moverme y se lo tiro y se lo tiro mira igual le echo avanzar pero llego hasta aquí nomás no tengo que de alguna forma desactivar el el imán azul pero cómo cómo desactivo el imán azul entiendo entiendo la lógica todo esto pero tengo que desactivar este no tengo cómo mover el bloque al menos que a ver voy a déjenme ir a reiniciar todo yo creo que mejor por ahí está la solución a ver esperen creo que tengo la idea vamos primero que todo a activar acá abajo para poder activar la puertita ya hicimos que se moviera la llave ¿cierto? bacán y ahora este lo vamos a empujar de aquí para allá ¿por qué? ya van a ver ahora la llave subió ¿cierto? ahora sí podemos sacar este hacia acá este lo vamos a tirar más para acá bueno ella se corta así que no hay problema ¿viste? la llave llegó hasta la esquina entonces ahora me tengo que ah tengo que activar acá abajo la corriente para poder entrar hacia el otro lado un poquito más allá y esto un poquito más allá para que se active esa parte y poder pasar ¿cierto? entonces ahora vengo para acá sopleteamos aquí y ahora sí nos va a servir la más que herramienta que dejamos antes ajá ¿viste? y ahora sí pero te vamos a tirar esto por aquí para poder sopletear tómala y aquí maravilloso tocó el botón que apenas sabía pero ahí está suba allí estamos listos y bueno esa era una parte ahora tengo que de alguna forma sacar la llave porque tengo que ponerla acá abajo entonces ahora super oh shit espérate j 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 y ahora sí tenemos la llave y abrimos acá abajo y podemos sacar las balas por fin hermano oye esto estuvo un poquito más largo de lo que tenía presupuesto o tenemos las balas balas de 7,7 antes de ustedes queda una bala una bala una bala vámonos y aquí y ahora como le paso la bala tendré que tirárselas de arriba a ver no bota esta ahí no puedo no no será de abajo entonces ahhh por aquí no puedo pasar y acá aquí y aquí y acá acá le arrojan las balas por favor por su pollo por fin toma muere chine piuff le habré dado gracias por echarme un cable oye no pero por qué se paró uu grande Lilith reina Lilith y la figura heroica del mundo demoníaco me habéis salvado el pellejo efectivamente habíamos hablamos de hacer una pelita entonces no solo dice lo que tocaba no cabe duda de que eres la figura heroica del mundo demoníaco si hasta si hasta están mis camaradas de la unidad ah son de la unidad buena veo que os habéis os habéis empleado a fondo yo también nos acompañaré nice vamos ah uy me he asustado dije no se mueve y ahora si por fin podemos seguir avanzando vamos con 37 de 56 nos vamos hacia la izquierda esperemos que no se nos quede nada mira de nuevo arbustito aquí ojito mira cristal dorado vamos que se puede nuestro tercer cristal dorado maravilloso para abajo cierto si es lo único de donde hay que ir nada por aquí nada por allá ok espera solo un momento que paso que paso ahora Lilith el camino que nos espera será aún más peligroso que lo que hemos enfrentado hasta ahora regresa todos y poneos a salvo pero reina Lilith negativo señora es una orden escuchadme ya no puedo forzaros a afrontar tan peligroso para ti no nos importa nada queremos luchar a vuestro lado hasta el mismísimo final oh oh chequete esto tengo otra misión de suma importancia para vosotros así ¿cuál es el destacamento militar más cercano a esta posición? la puerta 71 pues de ahora en más iréis a la puerta 71 para rescatar supervivientes y establecer un sistema defensivo si logramos atravesar la barrera lanzaremos un contraataque desde la puerta 71 esta tarea exige una gran responsabilidad llevarla a cabo con esmero si su majestad nice binet es buena haberlos salvado pero ya no puedo someterlos a más sufrimiento no me tienes que dar explicaciones lilith igual que ellos yo confío en ti vamos a ver un poquito como que dice cada uno de ellos reunamos rápidamente lo necesario y partamos lo antes posible let's see the fastest route to the gate 61 71 se les pasa ahí se les pasó ojito ahí ojito se les pasa en inglés que está pasando que está pasando vamos a tener que reportar esto oye disculpen ahí tuve un pequeño lapsus con el celular le tuve que poner un poquito pausa si se ve saltado fue por eso estáis todos bien ¿no? yo yo vi a alguien palmar la frente oh se murió alguien frente a ella lo importante que está ahí ok oh ya empezamos con tus mamadas Mary Jane porque no me gusta mucho este sistema de los de los imanes ah pero esta ahí no a ver obviamente por aquí no pero soplamos agarramos esto y lo tiramos para acá lo saqué subarashim y ahora easy peasy así era supongo listo y esto para acá la materia para otro lado por si acaso y soplamos otra vez ya tenemos que hacer lo mismo entonces eh cierto si si tenemos que hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo entonces ahora si listo gracias gracias pequeña bombilla eso ya entonces ahora sopleteo y puedo empujar el de al medio supongo si nice y oh 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 se me quedan un par de sombreros casi casi oh como que no me pesco mucho el soplío y ahora si 47 56 estamos a punto de ya faltan menos y vámonos donde estamos aquí ah estamos arriba en el edificio ok no hay nada mira tres más tenemos 50 56 solamente nos faltan 6 estamos casi casi listos eso que fue ese golpe oh heaven hall no mi robotito todavía no lo uso por favor no lo maltraten es heaven hall en el suelo ha llegado su límite a este ritmo los monstruos entrarán en 0 coma como y si llegamos tarde van a hacerle daño desde adentro oh y si perdemos heaven hall tendríamos que abandonar el mundo de muñeco como dijiste eso démonos prisa ya tenemos tres más 53 de 56 estamos a punto y también nos falta un cristal dorado que no sé dónde está espero que aparezca luego tenemos enemigos acá tenemos enemigos por acá ya vamos igual siento que estos enemigos no están difíciles no están al nivel de lo que estaba la fase anterior la fase 2 eso sí que estaba difícil esto está fácil tres más tenemos las 56 de 56 vamos que se puede que tenemos acá abajo mira 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 ahí está cristalcillo dorado 4 de 4 56 56 ya podemos andar con tranquilidad por aquí para ver la historia y no preocuparnos más de lo que hay que recoger mi mirada ya 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 son varios monstruos así como que no quiere la cosa parece que no podremos pasar tan fácil binet deberíamos buscar otra no no tenemos tiempo para buscar una alternativa lo que voy a decir otro camino tenemos que atravesar esto en realidad tengo alergia a pelear con monstruos no rendirse no figura en mi diccionario vamos que se puede y tanto no podemos parar aquí vale al lío una vez que superemos este lugar solo será cuestión de tiempo con todo con todo uy 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 toma 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 listo voy a esperar que se me recupere el poder antes de pasar bien espérenme para el cambio de arma y ahora sí chile toma vamos eso llegaron más no hoy vienen más tomen malditos desgraciados si no sabían tanto y ahora llegaron caletas ya listo 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 la limpieza está lista en la casa oh shit hay demasiados enemigos no ética si esto sigue no acabará nunca qué fue eso preparados vienen más no maldición no ya pero igual les pego a todos no tírenmelo aquí aquí lo espero acabar con todos es imposible pero por qué son tan derrotistas si lo estamos venciendo vamos que se puede tenemos que hallar el punto de él en su defensa y explotarlo por esta por esta ruta tampoco creo que podamos pasar por dónde no shit nos queda ir para arriba a ver tiene que haber otro camino por aquí quién gritó eso uh buena Soji Chachi el camino está despejado oh viene Faye viene todo vamos que se puede perdón May en mi caso Faye en el de algunos vamos toma vamos vamos rey dale con todo cuántas copas tenés maldito desgraciado mira viene mi novia mi esposa vamos que se puede esos son son los refuerzos del condado moniaco la caballería llegó a tiempo por fin reina lily estás bien sabía que regresarías me cachis en la mar dónde te habías metido era mi oportunidad de cumplir la promesa que te hice dejemos dejemos para más adelante el emotivo reencuentro primero tenemos que vernosla con estos mendas oye si estamos conversando el monstruo están al lado mías esperando por favor terminen de conversar que tenemos que matarlo bueno cosas de los juegos bueno podrían haber hecho que llegaran los monstruos después de la conversa digo yo o haberlo hecho caminando así como despacito no sé detalles 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 nos has salvado gracias Priscila no he hecho más que lo que debía como gobernante del condado de amoníaco reina lily es verdad además prometía ayudar a de la sama y la gobernante del condado de amoníaco esa pequeña hija de claudio y mi futura esposa esta es Priscila no mi futura esposa pongámosle a morir un matrimonio concertado supongo se con seguridad que nadie accedió a eso hazle los guardianes pinche tipa es bastante sorprendente lo mucho que se parecen hasta podría decirse que es como como conocer a claudio en femenina ojo que Priscila no nos dijo que no o sea silencio torga bueno no dijo nunca que no era mi esposa mi futura esposa pinche culencia que se anda metiendo ahí buen a donde ibas de la sama a heaven hall donde los sueños se hacen realidad con la princesa toda chiquita y toda bonita si vamos a heaven hall donde está la princesa porque tenemos que atravesar la barrera con heaven hall vamos a pegarnos una gran evangelium quebrando el escudo si tenemos que pararle los pies a caiden que está por ahí dentro caiden hablas del hebre legendario no él no es más que un villano grande bueno lily la dijo por fin no estamos lejos vámonos lily te espera ok que paso necesitamos gente que siga peleando fuera de heaven hall claro que Priscila es más confiable de lo que pensaba pero si las cosas se ponen chungas te necesitarán todos los que estamos aquí aún te seguimos sabes de acuerdo voy a intentar espero que vosotros dos también tengáis éxito yo me encargo el mundo demoníaco no funciona sin mí a que no todos los honores para verina que te soporto durante 1500 años ya que pesado no yo me encargo yo me encargo vamos a poner eso no porque en realidad son muy pesadas si tengo fenty vamos de la sama heaven hall y la princesita están esperando lo sé princesita espera por mí ah que tenemos aquí hablamos con lily o no si de buena no vine que dentro de la barrera puesto que es el centro de la grieta probablemente haya más monstruos erina lilith hay mogollón de tropas desorientadas y dispersas así que reúnelas antes que nada si no levantamos una línea defensiva sistemática esto podría ser el final del mundo demoníaco únicamente tú puedes hacerlo eso lo sabes ¿no? si pues una vez más le voy a hacer caso de acuerdo reuniré a las tropas lo mejor que pueda has obtenido la actualización de tropas restantes en el campo de batalla ah bueno me dieron una subfase entonces la de Priscila arriba también es otra subfase pero entonces vamos a hablar con los otros primeros antes de ir a hablar con ella no sé si saldré de la escena cuando hable con ella ¿qué fase era la 14? ¡guau! ok aquí tampoco hay nada de nuestra unidad donde se metió todo el mundo ok no deberíamos prepararnos para poder atacar desde todas las partes del mundo demoníaco ya me interesa hablar con los otros parece que has eludido las heridas de la llama menos mal que estás bien de verdad pensé que no te volvería a ver pregunta a ver me va a preguntar si están bien me interesa preguntar por el resto de los demás héroes pero preguntemos si están bien primero hoy ojalá que me den la opción de hablar después qué alivio habernos topado con Priscila yo también estoy bien pregunto por el paradero de los demás nos separamos mientras huíamos cuando se desató el caos estarán bien no te preocupes demasiado ¿serán los que están en la subfase 14 entonces? coincido nos volveremos a ver ok esto ya lo vi esto lo leí ya cierto si nuestro sentido del olfato es mejor o sea que nosotros deberíamos liderar el reconocimiento entonces lo que más nos conviene es concentrarnos en las comunicaciones con la policía capitalina aún tiene Femmorion ¿dónde podría estar Morion? ahora que tenemos con antes presentaré la oportunidad deberíamos trasladar ok al descubierto ya ok nada interesante señorita Priscila habéis estado sembrada hoy puesto que el asunto urgente se ha resuelto deberíais descansar si vos también no manejas el poder al 100% para seguir peleando necesitas descansar de todo o necesitas descansar bien gracias también descansa Valencia pinche culencia aún no puedo descansar debo ayudar a cumplir promesa la promesa hecha por la siguiente Priscila a quien temen hasta los dioses ya para el carro me estás tomando el pelo ah figura guardiana justo a tiempo ¿sabes lo mucho que ha hecho la sillita Priscila en tu ausencia? la verdad que no en cuanto llegó al mundo de muñeco la sillita Priscila Valencia no me avergüences me pica la curiosidad pero declinaré preguntar visto lo visto cuéntamelo todo con pelos y señales me pica la curiosidad pero no luego te lo cuento para saciar tu curiosidad vamos que se puede pues tengo grabado cada momento en mi memoria ah tiene mal mal aspecto eso ay Valencia has prometido a Valencia que escuchara la travesía de Priscila ay sacamos una subfase con eso ok la subfase 13 ok bueno desbloqueamos dos subfases la 13 y la 14 y nos podemos ir tranquilamente y así cumplimos con las 3 estrellas en la fase 3 estuvo bastante más fácil que la fase 2 por lo menos y quedamos listos para la fase 4 con dos subfases extras la 13 y la 14 y bueno chicos así llegamos al final del video espero que hayan disfrutado esta fase la fase 3 está bastante bien oye me gusta mucho el detalle de ver a Geven con atrás peleando bueno quiero puro pelear con el robot quiero puro puro hacerlo ojalá que se pueda ojalá que me dejen no sé no sé no sé ni cómo sería la pelea pero bueno eso pinche Lilith la entiendo pero no comparto su forma de pensar tan derrotista nada que hacer nada que hacer está traumadísima y cuando vea a Erina va a ser peor no sé si ya está muerta Erina todavía está peleando ahí toda herida pero está atravesada con una espada no sé qué va a hacer ahí al respecto así que está difícil la cosa está difícil pero no hay que perder la esperanza la princesita lo está dando todo por nosotros así que hay que apoyarle lo que más se pueda a la princesita toda chiquita y toda bonita y toda luchadora ahora en Hevenhold así que nada chicos yo por ahora me despido espero que hayan disfrutado el video les dejo un par de códigos por acá obviamente y nos vemos en el siguiente video se me cuida mucho nos vemos adiós bye